Pese a que prácticamente todos los sectores sugerían no hacerlo, el gobierno presentó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro. Desde el Ejecutivo justificaron la decisión asegurando que la iniciativa es una mala política pública que perjudica las pensiones. Queremos profundizar en este tema y para eso estamos con la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo y el diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida. Diputados, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Les voy a pedir, por favor, si podemos tener respuestas breves, así alcanzamos a debatir e intercambiar varias ideas. Quería partir por la diputada Vallejo. Hay quienes señalan que el hecho de haber acudido al Tribunal Constitucional podría despertar un estallido 2.0 que las protestas se podrían masificar en las calles. De hecho, ayer ya vimos cacerolazos en Santiago. Y quienes también indican que esto podría significar una eventual salida del presidente Piñera del gobierno. ¿Qué cree, diputada Vallejo? ¿Qué consecuencias podría tener para el gobierno el hecho de haber acudido al Tribunal Constitucional? No, de nada sirve que lo digamos nosotros, lo que dice la gente en las calles y la expresión del cacerolazo fue el mejor ejemplo para demostrar el descontento y la rabia de la ciudadanía frente a esta acción del presidente de la República. Ya tenemos el anuncio más de un paro portuario de los trabajadores portuarios. Ya ellos han paralizado por el retiro de los fondos previsionales, paralizaron también el contexto de la revuelta popular del 18 de octubre y hoy día nuevamente en solidaridad con las necesidades de la gente están anunciando este paro. Entonces, o sea, más allá de que lo digamos nosotros algo como evidente, ¿cierto? Yo creo que el presidente es un irresponsable. Yo creo que el presidente sabe las consecuencias que tiene el llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional. Parecerá ser que le da lo mismo y creo que también el presidente es responsable porque hace esto de impedir que el tercer retiro le llegue a las familias es un agravio contra las familias. O sea, esto finalmente es una amenaza hacia las familias, es negarle la posibilidad de tener los recursos necesarios ante lo insuficiente más del bono clase media, de que no le ha llegado todo a las personas y además es un monto bajo. Lo que está sucediendo acá con esto es que el presidente le está diciendo a las familias, ¿saben qué? No me interesa que tengan los recursos necesarios para sobrevivir en esta pandemia que no hemos sido capaces tampoco de controlar. Eso me parece muy responsable, muy grave y lamentable además porque impacta directamente en la familia chilena. Esto no tiene que ver con el Congreso ni con el gobierno, impacta directamente en la familia chilena. Diputado Gonzalo Fuenzalía, buenos días. ¿Le parece a usted que el presidente Sebastián Piñera es un irresponsable, como dice la diputada Vallejo? ¿Y en qué medida fue bueno haber presentado el requerimiento al Tribunal Constitucional? ¿Existe para usted riesgo de que pueda haber movilizaciones sociales como ocurrió el año 2019? Muy buenos días, Karina, Roberto, Camila. La verdad que no creo que sea irresponsable si finalmente el presidente lo había anunciado siempre. Iba a recurrir al Tribunal Constitucional como lo hizo la segunda vez. Ahora, en este caso está recurriendo en base a lo que la misma facultad es que la Constitución lo otorga y tiene todo el derecho a hacerlo si es que quiere hacerlo. Es un poder independiente, es un poder legislativo, lo que nosotros podamos legislar en el Congreso perfectamente el presidente o el gobierno. Tiene la facultad de cuestionar la constitucionalidad. Ahora, este proyecto no es solamente retiro como otras veces, también lleva dos cosas distintas. Lleva un retiro de renta vitalicia que nunca se había hecho en los otros retiros y tiene otra norma que establece facultades a los parlamentarios para que presentemos proyectos de ley en materia de seguridad social durante un estado de excepción. Eso significa que mañana perfectamente cualquier parlamentario podría presentar un proyecto para nacionalizar todos los fondos de pensión. Ya no habría retiro del 10% ni primero ni segundo, sino que no habría fondos. Eso perfectamente se puede dar, ¿por qué no? Si ya el parlamento pasa a tener facultades para hacer normas de seguridad social. Entonces, la constitucionalidad que el gobierno va al tribunal no es solamente retiro, son muchas otras cosas que se agregaron en la Cámara de Diputados y que está ahí en el Senado. Eso puede retirarse en el Senado y terminemos en comisiones mixtas, en fin, pero puede que no. Entonces, el gobierno va al Tribunal Constitucional a un proyecto que es distinto a la vez anterior que era solo un retiro. Diputado, ¿pero a usted le parece que haber recurrido al Tribunal Constitucional va en la sintonía con lo que está pasando con la gente en las calles? ¿Que tiene sintonía con lo que vimos anoche, por ejemplo? Cosas que me parezcan a mí o no me parezcan, si finalmente le vuelvo a repetir. Sí, pero es su opinión, por eso le estoy pidiendo su opinión. A ver, yo obviamente que ir al Tribunal Constitucional no es del agrado de nadie. Yo creo que ni el gobierno es el Tribunal Constitucional. Eso lo tengo más que claro. Y yo por mí no hubiera ido al Tribunal Constitucional, hubiera tratado de lograr acuerdos. O sea, ¿usted considera que el gobierno se equivocó, el presidente se equivocó? No, yo no creo que se equivocó. Hizo lo que había anunciado. Anunció que era al Tribunal Constitucional. Vuelvo a repetirle que este no es un proyecto solamente de retiro. Es de retiro y otras cosas. Que yo por lo menos no estoy de acuerdo que los parlamentarios tengamos facultad para dictar normas de seguridad social. Porque eso perfectamente pasa, puede pasar. Y seguramente va a pasar, lo que le estoy diciendo. Y es que los fondos ni siquiera ya van a ser de las personas. Sino que van a pasar a ser fondos de todos para financiar rentas de emergencia perfectamente. Si eso es algo que va a estar en el debate, porque vamos a tener facultades de hacerlo. Hoy día no lo tenemos. Entonces, lo vuelvo a reír. Esto es algo que hay anunciado. Lo hizo. Yo creo que no es fácil. Ahora, puede ser que el Tribunal Constitucional no le dé la razón al gobierno. Eso también está dentro de las reglas del juego. Es parte de la democracia. Y yo creo que nosotros no podemos, de alguna manera, vetar facultades que la misma Constitución le otorga. Y siempre, en la historia de Chile, le ha entregado a los gobiernos de poder recurrir al Tribunal Constitucional, que finalmente termina siendo el guardián de la Constitución. No sabemos el resultado del Tribunal Constitucional, pero el gobierno hizo lo que había anunciado. Diputada Vallejo, el diputado Fuenzalía señala que hay que sentarse a conversar y a discutir sobre ayudas sociales para este tipo de casos. A mí me da la impresión que esto se viene diciendo desde el primer retiro y, sin embargo, ahora ya estamos en el tercer retiro. ¿De qué depende, diputada Vallejo, de que finalmente se sienten de una vez por todas a discutir ayudas que no tengan que ver con ir improvisando retiros de las AFP, etcétera? ¿Se puede hacer en las circunstancias actuales o esto ya directamente depende, por ejemplo, de la futura reforma a la Constitución? No, o sea, pero es que esto no es novedad, si es lo que hemos estado solicitando y señalando desde el año pasado. No es que, oh, ahora se nos ocurre, mira, conversemos, dialoguemos, pongamos propuestas. No, esto lo venimos haciendo desde abril del año pasado. Hemos solicitado al gobierno que presente una propuesta de ingreso universal de emergencia. Universal significa que dejen atrás esta hiperfocalización, esta letra chica que al final siempre deja gente fuera, siempre deja gente necesitando recursos. En fin, y humillada más porque le niegan el apoyo del Estado que debería estar en una situación sobre todo de pandemia y de crisis sanitaria. Entonces, la retórica daba mucho, o sea, sí, pero lo hemos hecho, lo hemos intentado. Y el problema está en que se nos dice no. Primero se celebraron los 65 mil pesos, después no, es que no hay plata, no, no, es que no, no, no. Se ha logrado mover un poco el cerco. Efectivamente el Congreso ha hecho presiones, el último bono se mejoró respecto a la propuesta original. Aún sigue siendo, fue insuficiente, lo vimos todos, pero en el fondo el Congreso ha tratado de correr el cerco justamente porque le ha dicho al gobierno esto no está funcionando, necesitamos mejorar la propuesta, necesitamos tener un ingreso universal, pero no se nos escucha. Y hemos, como nos han dicho, no hay plata, hemos dicho, bueno, royalty minero, hemos dicho impuestos a los superricos, mayor capacidad de endeudamiento del Estado. Hemos también presentado propuestas para financiar este ingreso universal de emergencia, pero todas esas propuestas, nuevamente, el gobierno, ¿cómo la enfrenta? Con la amenaza del Tribunal Constitucional. Ya el impuesto a los superricos presentaron el requerimiento del Tribunal Constitucional. Pero, diputada, diputada... Entonces, el problema está en que aquí ese gobierno, yo lo he dicho, a mí me parece este gobierno y el presidente de la República que lo encabeza, que está dentro del ranking Forbes, que es uno de los supermillonarios, se llena riqueza, está rodeado de supermillonarios. Pero no tienen empatía, no tienen sensibilidad, no conocen la realidad de la gente. Si lo único que les importa es ponerse firmes contra todas las propuestas de la oposición, contra todas las propuestas de la ciudadanía, y amenazar contra el Tribunal Constitucional porque saben que tiene una mayoría circunstancial política. Y eso me parece que es sumamente grave y responsable, y eso es lo que está alimentando la rabia, la frustración y la angustia de nuestro pueblo. Y es lo que hay que terminar. Por eso es importante que al presidente de la República, si nosotros hemos estado en disposición, pero al presidente de la República le exijan sentarse a conversar en el Parlamento, con las organizaciones, y llegar a una propuesta que realmente le haga sentido y le sirva a la ciudadanía y al pueblo de Chile para enfrentar esta pandemia. Diputada, quiero ser un poquito abogado del diablo, y estaba revisando acá datos del FMI que señalan, ya lo señalaban en marzo, que Brasil, Perú y Chile fueron los países de la región que destinaron un mayor porcentaje del PIB para apoyar a los hogares y las empresas. Brasil, Perú y Chile, que son justamente países que están gobernados, no justamente por el sector político que usted representa. Entonces, ¿usted no reconoce ahí un esfuerzo del gobierno por ir en ayuda de estas familias? A ver, se han destinado recursos y que no están llegando todos los recursos. No olvidemos que, por ejemplo, para las pymes, el FOGAPE, hubo cartas y cartas de las pymes diciendo que el FOGAPE no estaba llegando, que esto estaba beneficiando principalmente a las grandes empresas. Se destinan recursos en el IFE, en el bono clase media, pero hay gente que no está clasificando que supuestamente les iba a llegar. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, están los recursos. Si uno mide los recursos en total, uno dice, bueno, aquí hay una entrega, un avance, pero los requisitos, la letra chica hace que finalmente esta plata no esté llegando. Y la pregunta, la gran pregunta que todos se hacen, bueno, ¿qué pasa con los recursos que no están llegando? Pero aún así, los retiros del 10% siguen siendo superiores y están satisfaciendo más las necesidades de la gente en materia de alimentación, en materia de servicios básicos, probablemente en acceso a recursos tecnológicos que no tenían para cumplir con el teletrabajo y las clases online, en fin, que un bono de 65 mil pesos o de 100 mil pesos. Entonces, finalmente aquí hay una necesidad que, aun con las ayudas que ha entregado el gobierno, no se están satisfaciendo y por eso la gente está reclamando este tercer retiro. Si no es que nosotros, oye, si no, quedamos a empujar simplemente estos tercer retiros porque se nos ocurre en el Congreso, es porque hay una necesidad patente y latente de manera permanente en la ciudadanía, en las calles y en las redes sociales. Y yo quiero decir que el gobierno, antes incluso al tercer retiro que se le agregara la realidad de 640 mil familias, que son las que están por rentas vitalicias, y antes que se agregara esta atribución transitoria al Congreso de poder legislar esta materia en estado de catástrofe, ya el gobierno había dicho que el proyecto original era inconstitucional. Ahora, efectivamente, a algunos no les gusta que hayamos agregado la renta vitalicia y a algunos no les gusta que no estemos tratando, hayamos ingresado una propuesta que nos permitiría de mejor manera sortear el Tribunal Constitucional, dado que a través de la reforma constitucional le estamos dando la atribución al Congreso con independencia del Presidente de la República, de poder tramitar este tercer retiro. Pero bueno, ya las cartas están echadas, el gobierno va a insistir en llevarlo al Tribunal Constitucional, ya lo dijo, lo va a hacer, vamos a tener que ir a defender el proyecto, lamentablemente, al Tribunal Constitucional, y esperamos también que la ciudadanía, así como se ha expresado en las calles, también diga lo suyo en ese proceso. Vamos a seguir conversando sobre esto, quiero preguntarle al diputado Fuenzalía sobre sus declaraciones, usted decía que está en contra del tercer retiro por todo lo que involucra el proyecto, no solamente por el tercer retiro de los fondos de las AFP, pero también frente al impuesto de los superricos, usted ha dicho que no recauda nada y que es puro humo. Vamos a dejar pendiente la respuesta, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos conversando sobre este tema que sin duda va a generar controversia, además se vota hoy día. Estamos de vuelta conversando con la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista, el diputado Gonzalo Fuenzalía de Renovación Nacional sobre el requerimiento presentado por el gobierno al Tribunal Constitucional para evitar el tercer retiro de fondos de las AFP, pero además sobre el impuesto a los superricos que hoy día se vota en la sala de la Cámara de Diputados. Le había dejado una pregunta planteada, diputado Fuenzalía, porque el año pasado, en julio, 83 superricos de todo el mundo le pidieron a sus gobiernos que les cobraran más impuestos para afrontar la crisis económica que había desatado el coronavirus, el COVID en todo el mundo. ¿Por qué usted se opone al impuesto a los superricos en nuestro país? Ha dicho que es puro humo, que no recauda nada. Bueno, Karina, yo no me pongo un impuesto a los superricos. Y lo que te quiero decir es que lo que estábamos hablando anteriormente, que todas las ayudas que Chile ha hecho, porque pareciera ser que el gobierno o nuestro país no ha entregado bonos, no ha entregado transferencias, no ha entregado subsidios, no ha financiado millones de vacunas, no ha financiado millones de prestaciones médicas. Sería muy injusto decir eso, no es así. Pero todo esto hay que irlo financiando con impuestos, y este va a ser un año sin duda alguna con baja recaudación. Yo no me pongo un impuesto a las personas que tienen alto patrimonio, superricos, superricas, millonarios, lo que sea. Pero todo impuesto tiene un solo fin, recaudar. O sea, que efectivamente le llegue el dinero al gobierno, en este caso al Estado. Las personas millonarias en todas partes del mundo han dicho, sí, más impuestos, pero sobre los ingresos, sobre lo que producen, no sobre lo que tienen, lo que se planteó. Pero para ir aclarando por parte el tema, ¿usted es contrario al impuesto al patrimonio? Exacto, por eso es que hay que empezar a agranar un poco este choco. Escúchame una cosa. Una cosa es el impuesto al patrimonio, y otra cosa es establecer mecanismos de impuesto que recauden a las personas que tienen mayores ingresos. Nosotros de Chile vamos, no estamos de acuerdo con el impuesto al patrimonio, porque ningún país lo aplica, porque es carísimo, y que finalmente no llegamos a los bienes de las personas. Claro, pero se ha planteado, independiente de que ningún país lo aplique, se ha planteado en la propuesta que hay en el Congreso, que sea por una sola vez en nuestro país, y para financiar precisamente ayudas que no han llegado, por ejemplo, a trabajadores independientes que están al margen del sistema. Usted presentó una propuesta que fue revisada por la Comisión, y que la Comisión terminó estableciendo que generaba más beneficios tributarios que impuestos. Entonces, ¿qué pasa con el patrimonio? ¿Por qué se oponen a que se cobre por una sola vez un impuesto a un patrimonio? Bueno, si me deja explicarlo, se lo puedo decir. Sí, claro. Pero déme los minutos para explicárselo. Lo que le quiero decir, que ningún país en el mundo, salvo Suiza, aplica impuestos al patrimonio. ¿Y por qué? Porque el Estado no puede llegar a la casa de un millonario a tasarles las obras de arte, si tienen instrumentos derivados fuera de Chile, sofisticados, bastante difícil dar con ellos. Llegar a determinar patrimonio es carísimo para el Estado. Entonces, termina gastando más en perseguir los bienes que en poder recaudar. Y lo que a nosotros nos importa es que recaude, es que llegue placa al Estado. Y por eso establecimos un mecanismo, que miren lo contradictorio de lo que usted me dice, que es un mecanismo muy disimitado a lo que la presidenta de Chile presentó en 2014 y fue aprobado por los mismos que ayer rechazaron. Ella estableció un sistema de repatriación por un año. Nosotros también estamos estableciendo un sistema de repatriación, de traer bienes e inversiones que chilenos o residentes han generado en Estados Unidos, pero no lo han declarado en Chile y después nos siguen en un régimen tributario. Eso nosotros lo planteamos, que fue aprobado en 2014, que recaudó, porque esa es la gran diferencia. Esto es algo que sabemos que recauda. El impuesto al patrimonio, como no se ha aplicado nunca en Chile, no sabemos si va a recaudar o no va a recaudar. Aquí recauda. Se recaudaron 1.500 millones de dólares el año 2015. Y establecimos, no un beneficio, porque eso hay que entender un poquito de cómo funciona el sistema tributario nuestro que ha integrado. Establecimos poder retirar de las utilidades acumuladas que están en el futuro, que son 313.000 millones de dólares. O sea, el doble de lo que tiene hoy día la AFP. O sea, lo que tienen los ahorros integrales de las personas es la AFP. Y pueden retirar con una tasa del 10%. Van a pagar el impuesto a la renta igual. O sea, vas a tener un 20%, que es lo que se recauda en Chile. Y finalmente van a tener un incentivo para retirarlo hoy día. Eso puede significar que nuestros cálculos que ayer nos presentamos de manera responsable, no porque se nos ocurrió la noche y se les van a recaudar tanto. Con datos que hoy día están sobre la mesa, que son datos reales, proyecciones entre 5.000 millones de dólares y 14.000 millones de dólares. Eso es lo que podemos llegar a recaudar. ¿Cómo no va a ser lógico que busquemos una fórmula que finalmente llegue recursos al Estado? Podemos financiar muchas otras ayudas sociales que vamos a tener que seguir dando porque esta pandemia no termina mañana. Y lo más seguro es que tengamos un año pandémico que tengamos que ir financiándolo con recursos. Pero si esos recursos el Estado no los tiene y no tenemos mecanismos eficientes que recaude y que esté comprobado que han recaudado y no meternos en un impuesto al patrimonio que le vuelvo a retirar. Ningún país lo aplica, salvo Suiza. Y Argentina, que es el caso más notorio, lo revivió porque tenía una ley de patrimonial que la había ocupado hace muchos años. La revivió. ¿Y sabe cuánto ha recaudado? Un 2%. 20 millones de dólares. Es un fracaso. ¿Diputada? Entonces, para qué vamos a comprar cosas que no funcionan y sí apoyar mecanismos que funcionan y que han recaudado y que más encima fueron muy similares a los que la presidenta Chilesta puso en el 2014 sobre la mesa y que el Parlamento, y muchos de los parlamentarios que están hoy día en el Parlamento, votaron a favor y celebraron. Hoy día parece que es una mala idea. Bueno, son las incoherencias que realmente nos enfrentan la política. Diputada, bueno, preguntarle su opinión sobre los dichos de su colega y también lo relacionado con lo permanente que podría llegar a ser esta medida, porque ahora se habla de aplicar este impuesto una sola vez, pero ustedes son partidarios de que exista una iniciativa que sea más permanente en el tiempo. Se lo pregunto también porque el candidato presidencial de su partido está bien aspectado en las encuestas y me imagino que es una política que podría interesarle en un futuro gobierno de él. Rápidamente esa pregunta. Nosotros estamos hablando de un impuesto transitorio una y cada sola vez. O sea, estamos en una transitoria a la Constitución, una Constitución que más se va a acabar prontamente. Pero creemos que tiene que haber una reforma tributaria. Efectivamente, yo creo que este país después de impuestos sigue siendo muy desigual y por lo tanto necesitamos normas antielusivas, normas que terminen con la excesiva evasión y elusión tributaria en Chile desintegrar el FUD, en fin. Y probablemente el debate sobre el impuesto patrimonial siga permanente en Chile. Eso no quiere decir que vayamos necesariamente a insistir en que esto esté en una reforma tributaria. No lo sé. Pero que hay que hacer una discusión de reforma tributaria hay que hacerlo. Ahora, respecto a lo que dijo el diputado Fuenzalía, miren, no es verdad, no es verdad que el único objetivo de los impuestos sea recaudar porque por algo nosotros medimos igualdad antes y después o desigualdad antes y después de impuesto. Por algo existe lo que se llama justicia distributiva. Por algo que existe lo que se llama impuestos progresivos porque no solo se trata de recaudar sino que se trata de hacer que quienes tienen más paguen más. Por eso hay muchas críticas por ejemplo al impuesto al IVA que es un impuesto regresivo impuesto que lo paga más la gente común y corriente la que menos tiene y por lo tanto no es verdad que el único objetivo sea recaudar. Eso yo creo que hay que despejarlo de entrada. El tema sobre el impuesto al patrimonio a ver, el impuesto al patrimonio lo han aplicado varios países durante 50, 60, 70, 80 años. Suiza lo tiene desde 1892 lo tiene Islandia desde 1920 y España es de 1977 pero no miremos el mundo porque además son impuestos permanentes al patrimonio que han recaudado mucho y dijeron ya bueno dejemos esto atrás porque finalmente no estamos en una situación de desigualdad tal que amerite seguir con este impuesto pero en Chile ya existe impuesto al patrimonio también no es que sea una aberración una locura un invento que se nos ocurrió de la noche a la mañana de hecho las contribuciones son en impuesto al patrimonio el mismo diputado Fuenzalí en su propuesta presenta una propuesta de impuesto patrimonial que es la repatriación de capitales que ocupa un poco la fórmula nuestra que es la autodeclaración de los capitales que se tiene en el extranjero y se paga impuesto por ese patrimonio entonces y además se evalúa cuál es el patrimonio bajo la ley de herencias y donaciones que es la misma fórmula que nosotros estamos aplicando otra cosa que hay que señalar muchas de las críticas que se hicieron a nuestra propuesta era la propuesta original esta propuesta ya cambió la mejoramos incorporamos las recomendaciones la observación del servicio impuesto interno sabemos lo que se va a medir lo que se va a evaluar lo que se va a considerar como patrimonio establecemos las herramientas más de sanción que existen bajo la ley general que tiene del código tributario y la ley general del servicio impuesto interno perdón y además incorporamos el impuesto a lo que dice el diputado Fuenzalía que es a la ganancia no solamente a lo que tengo de patrimonio sino que a lo que estoy ganando que es el impuesto a las empresas y la eliminación de beneficios tributarios y con esto termino perdón que me extienda pero nosotros estamos en un contexto de crisis sanitaria las recomendaciones internacionales no apuntan a que nosotros establezcamos más beneficios tributarios a los que más tienen ni menos reducciones en el pago de impuestos como lo plantea la propuesta del diputado Fuenzalía lo que piden es que los supermillonarios paguen más no menos entonces es contraria a las recomendaciones internacionales lo que señala el diputado Fuenzalía y efectivamente estas medidas que se aplicaron en la reforma tributaria anterior tenían otro contexto para poder terminar con el FUT y por otro lado para repatriar capitales si lo hacemos de nuevo bajo la misma tasa es un perdonazo porque no lo estamos sancionando por incumplimiento le estamos diciendo mira no cumplan porque usted puede hacer de nuevo esta repatriación diputada Vallejo le queremos agradecer también al diputado Fuenzalía se nos va el tiempo el tema es larguísimo vamos a seguir muy atentos a la votación que hay hoy día también en la cámara y sin duda es un tema que convoca mucha discusión muchas gracias por participar con nosotros que tengan un buen día y esperamos que aprueben el día de hoy gracias que estén muy bien